¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy Once y sigan viendo este video. Muy bien amigos, pues sean bienvenidos a una nueva emisión de las bebidas que hicieron los youtubers sobre su mezcal. Hablo del mezcal alerón. Y esta vez vamos a hacer la bebida que hizo Rix. Sí, ya sé que Rix se metió en una problemática, pero vamos a dejar todo eso de un lado y vamos a enfocarnos solamente en la bebida. Para esto no voy a estar solo, como en el video pasado voy a estar con mi hermano Gisus. Así que hermano, pasa por acá. ¿Cómo estás hermanito? Bien hermano, ¿cómo estás tú? Muy bien, sé bienvenido a este video. Ya sabes lo que vamos a hacer. La bebida que hizo Rix se llama mezcapulcoco. Igual, de base el mezcal alerón. Para eso, ¿qué ingredientes vamos a utilizar hermano? Ok, vamos a utilizar lo que es obviamente el mezcal alerón. De base, de largo. Agua de coco. Agua de coco. Importante que sea agua de coco y no crema de coco. Exactamente, es distinto. También tenemos miel, aunque ellos usaron miel de agave. Miel de agave, pero eso la verdad es que no lo encontramos por ningún lado. Entonces, ahí dijo Rix, pueden usar miel normal. También, en futuras bebidas, también usaron miel de agave. Pero vamos a seguir usando esto porque es lo que hay, güey. ¿Qué otra cosa vamos a usar? Y agua mineral. Agua mineral y también el jugo de limón. Entonces, vamos a hacer esa bebida llamada mezcapulco. Perfecto amigos, pues aquí tenemos ya los ingredientes listos. Ah, olvidamos decir también los hielitos. ¿Empezamos poniendo los hielos o primero lo...? Primero con el limón y la piel. Para poder revolverlo. Entonces, vamos a echar el juguito de limón. Que igual todo esto es un poquito al gusto de cada persona. Entonces, nosotros sí le medimos más o menos cuánto estaría chido. Entonces... ¿Así estará bien? Un poquito así. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a revolverle eso para... Es que no sea un problema más tarde. Si no estoy bien la miel y no se quede en el fondo. Exactamente, güey. Más que nada eso. Entonces, ahí vamos. Ahora vamos a ponerle el agua de coco, ¿no? Igual, más o menos, un shotcito. Un shotcito. A mí me gusta decir shotcito, güey. Un shotcito. Vamos a... Moverle con estos shots. Esos son unos shots muy bellos. De calaquita. Muy de Día de Muertos. Exactamente. ¿Sí te parece bien solo un shotcito de ese? ¿O cómo decirle? Otro mal, ¿no? Sí. Sí, porque... Sí. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ponerle el shot de mezcal alerón. ¿El alerón? El aleróncito. Bello y delicioso mezcal alerón, amigos. Si ustedes no lo han probado, de verdad, se los recomiendo 100%. A mí me gustó muchísimo. ¿Tú dirías lo mismo, hermano? Sí, la verdad es que no sabe fuerte. Está perfecto para tomarse incluso solo. La neta, sí. De hecho, fue algo que yo mencioné en el video donde probé el mezcal alerón. Como que esto está chido para tomarse como en las roquitas. Claro. Entonces, ahora falta el agua mineral, ¿no? El agua mineral o los hielos. Ah, los hielos. Yo creo que sí, los hielos. Para que ya suba un poquito y ya no sea tanto de agua mineral. Tengo que ser sincero. Yo no soy muy fan de las bebidas con agua mineral. Pero, pues, vamos a ver qué tal sabe con todo esto, ¿no? Porque yo al decir que no soy fan de las bebidas con agua mineral, es cuando es solamente agua mineral y el alcohol, exactamente. Entonces, pues, ahora sí el agua mineral para subirle a lo que falta. ¡Upa! Accidentes. Pequeño accidente. Accidentes que suceden, güey. Con el agua mineral. Sí, güey. Y ahí vamos, ahí vamos. Siempre hay problemas, güey. Ahí estamos. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve bien. Se ve bonita, güey. O sea, porque... La degradación. Exactamente, lo que te voy a decir. Porque se ven los colores así diferentes. Sí, incluso ya viéndolo así nosotros en vivo. Se ve mucho mejor que en el video. De hecho, ¿eh? ¿Lo revolvemos o así lo dejamos? ¿Te parece mejor si lo revolvemos hace poquito? Sí, güey. Sí, me parece. Esa vez solamente hicimos una bebida. Porque, bueno, al final de cuentas, estamos grabando todos estos videos el mismo día. Y vamos a terminar como que medio mal, ¿no? Tampoco es la idea, amigos. Recuerden que no fomentamos como tal que se pongan pedos, ¿no? Siempre con moderación, evitando los excesos. Perfecto, amigos. Pues ya está lista la bebida. Se ve muy bien. Se veía más bonita hace rato. Sí. Porque se veían los colores así más separados. Pero sigue siendo bella. Voy a proceder a olfatearla. Él no lo hará. O tal vez lo intentará. Pero, pues, perdió el olfato. Y ustedes saben. Creo que no te perderías de tanto olor. Porque no tiene tanto aroma. Huele un poquito más el mezcal con el limón. Ah, ya. Pero huele bien. Huele apetitosa, diría yo. Entonces, si me gustaría que hicieras los honores. Pues, saludos, amigos. Permítanme probarlo. Lo permitimos. Está buena, pero predomina mucho sabor al limón. ¿Demasiado? No demasiado, pero sí predomina el saborcito al limón. La miel de medio no la sentí para nada. Así que es probarla. A ver, a ver. Vamos a ver, ¿no? Como dieron por torquillo, vamos a ver. Ah, sí se siente mucho el limón. Pero no así al punto que te... Ah, no. Se siente muy ácido. Predomina, pero no se siente mal. Exacto. Pero es una bebida refrescada. Es lo que te iba a decir. Es una bebida muy fresca. Sí. Está buena, güey. Está muy buena. Le doy el visto bueno. ¿Qué calificación le darías a esta? En comparación a la otra, me gustó más esta que la otra. Me gustó, nos gustó más que la Mezcuba. Que la Mezcuba, sí. Y Alex Stretch. De momento va ganando la de Rick Sob. Ahorita es que... Yo creo que ante lo que acabamos de probar, le daría el 9.5 a esta y la de Stretchy baja un 8. Sí. ¿No? Sí, así es. ¿Y cómo queda tu porcentaje? Sí, está muy bien esa puntuación. Habría que ver las siguientes bebidas que se ponen un poco más intensas. Con chile habanero, amigos. Entonces, den like a este video. Si les gustó, suscríbanse. Y esperen con ansias esos siguientes videos. Que van a estar muy buenos también. Pero esta, del 9.5, estuvo mucho mejor. Sí. Pero bueno, amigos. Esto sería todo por este video. Me gustó más. Estuvo más cool. Más fresca. La bebida más fresca. Más rica. Y bueno, vamos a despedirnos con un chutzito. No olviden seguirme en mis redes sociales. Principalmente en Instagram. Como yo soy Andy Once. También en página de Facebook. También como yo soy Andy Once. Y los espero. Suscríbanse a este canal. Me ayudaría muchísimo. Y significaría mucho para mí. Entonces, saludos. Saludos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Bye.